Picoro de Maku fue uno de los villanos más temidos en la etapa de Dragon Ball, un monstruo que logró la juventud y derrotó a todos los amigos de Goku. Si bien el Maestro Roshi nos contó la historia de su ataque anterior donde estuvo a punto de conquistar la Tierra, más adelante nos enteramos de dónde venía este ser. Pero, ¿cuántos años estuvo encerrado en esa vasija a causa del Mafuba? ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo atrapó el Maestro Mutaito hasta que Pilaf lo liberó? Quédate, porque no vas a poder creer toda la cantidad de tiempo en el que este villano estuvo atrapado. El gran demonio Picoro de Maku supo causar estragos terribles en la Tierra, dejó al borde de la muerte a casi toda la humanidad. No solo en el presente donde Goku lucha contra él, sino también en el pasado, donde Mutaito logró encerrarlo en una vasija usando el Mafuba. Pero dio su vida a cambio ya que es una técnica mortal para un usuario. Cualquier ser con un nivel de poder promedio perdería la vida y no lograría sobrevivir. De esta manera, Picoro de Maku fue encerrado por mucho tiempo, aunque lamentablemente años más tarde, Pilaf y su banda encontraron esa vasija y la abrieron. Podemos confirmar que es el primer gran villano de todo Dragon Ball. Digo gran, porque su aparición causó una masacre pocas veces vista hasta ese entonces en la franquicia. Su despertar produjo la muerte de varios luchadores del Torneo Mundial de las Artes Marciales, la destrucción de ciudades enteras matando a cientos de civiles, eliminando a Chaos, al Maestro Roji, que pudo capturarlo pero murió por el Mafuba, y sobre todo, asesinando al mejor amigo de Goku, Krilin. Con esta muerte, comienza la saga. Recordemos que el debut de Picoro de Maku en el manga original de Akira Toriyama fue para el capítulo 135, donde Krilin es encontrado muerto en la sala de Tenkaichi Budokai. Misma situación para el anime, ocurrido durante el episodio 102 de Dragon Ball. Aquí, Goku agarra al radar del dragón y sale en busca de quien asesinó a su mejor amigo. Al irse, el Maestro Roji, con el kanji del demonio en sus manos, habla sobre el pasado y revela quién es el que estaba detrás de estos sangrientos ataques. Debuta en ese entonces Picoro de Maku. Desde ese momento, comenzaría a reinar el terror en la tierra. Acá, por supuesto, todavía lo vemos en su versión anciana. Más adelante, logra reunir las esferas del dragón y obtendrá la juventud gracias a Shenlong. Este Namekiano malvado atacó el castillo del rey y anunció a toda la población que él será el nuevo gobernante del planeta. Lo cierto es que gracias al Maestro Roji y a Kami-sama, supimos más sobre el pasado de este temible y sanguinario enemigo. Hablando de Kami, ¿cuándo lo eligieron como el dios de la tierra? ¿Por cuántos años lo fue? Arriba te recomiendo el video donde te revelo toda esta información inédita y poco conocida. Volviendo, si hay algo que tenemos en claro, es que este demonio quiso conquistar la tierra en dos ocasiones. La más conocida es la que vimos en la historia narrada por el presente de Goku, pero del anterior sabemos poco y nada. Hasta ahora, para revelar este misterio usaremos el Daizen Su-7, la guía oficial de personajes del universo Dragon Ball, donde el mismísimo Akira Toriyama participa. Al comienzo hay una sección denominada Cronología del mundo Dragon Ball. Acá hay una línea temporal donde nos ponen fechas exactas de los eventos más conocidos de la franquicia. Entre esas, nos revela en qué momento Mutaito logró encerrar a este villano. Según la guía oficial, Mutaito se sacrificó usando el Mafuba en el año 461. Desde ese entonces, estuvo atrapado en la pasija. ¿Cuántos años fueron? Según esta guía oficial también, Pilaf abrió el recipiente del Mafuba en el año 753 de Dragon Ball. Por lo tanto, haciendo cuentas entre su encierro y su despertar, Peikoro Daimaku estuvo 292 años aprisionado en la vasija a causa del Mafuba. Sí, todos estos años sufrió el demonio adentro de este frasco. Por supuesto, Tekepilaf lo encontró y la abrió para volver a darle vida a este sangriento Namekiano. ¿Y vos? ¿Sabías que Peikoro Daimaku estuvo casi 300 años encerrado? ¿Es uno de tus villanos favoritos? Espero que te haya servido. Será hasta el próximo video. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.